Buenos días a todos, una vez más gracias por acompañarnos en este encuentro de Argentina Visión 2020-2040, este espacio que nos convoca año a año para regalarnos mediodía de reflexión y a su vez ayudar a Bisblick, talento joven. Este año bajo el lema liderando el agro 5.0, Biotech, Agitech, Innovación, Bioenergía, Entrepreneurship, como habrán visto esta semana estaremos de martes a viernes con un formato distinto, de 8 y media a 9 tendremos la alfombra verde y de 9 y 10 nos acompañarán excelentes oradores en distintos paneles día a día. Tengo el honor y la responsabilidad de abrir cada año este encuentro y este, el octavo, es bien importante porque si se acordarán allá por el 2013 hablábamos de Argentina Visión 2020 en medio de una crisis, con una múltiple mirada esperanzadora, una mirada a 7 años y todo lo que se puede construir en ese tiempo. Podría hoy profundizar de innovación, de Digitech, de cómo impactarán las nuevas tecnologías, pero la verdad tenemos excelentes panelistas que lo harán mucho mejor que yo. Pensaba en todos estos 7 años, en todo lo que hemos hablado, hemos hablado de institucionalidad, de emprendedurismo, hemos hablado de gobernanza, hemos hablado de responsabilidad social, de impacto, de exportaciones, en fin, más de 10.000 asistentes y más de 90 oradores, desde presidentes de la nación, jefes de gabinetes, ministros nacionales y provinciales, académicos, CEOs de las empresas más importantes, especialistas y consultores sobresalientes, gobernadores, entre otros. ¿Y cómo estamos hoy? ¿Estamos mejor o peor que en el 2013? ¿Sentimos que el país está más integrado al mundo? A nivel pobreza, ¿tenemos más o menos pobres? A nivel desarrollo de negocios, ¿las empresas llegan o se van? Cuando invitamos a un inversor a invertir en la Argentina, ¿nos escucha o nos habla de fútbol? ¿Qué bueno estará a aprender todos estos días todo lo que vamos a hablar? Vamos a saber más del impacto de las disrupciones de Digitec y tecnología, de emprendedurismo. ¿Pero en qué contexto? Si sentimos que no progresamos en estos siete años como país, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? Si no de todos los que de alguna manera, como líderes, participamos todos estos años en este espacio de reflexión. Evidentemente, no lo hemos hecho tan bien, ¿no? ¿Qué pasaría si estuviésemos en una empresa? Y tal vez nos echarían. Y si fuésemos un profesor, los alumnos no elegirían nuestra materia. ¿Qué pasaría con nuestros votantes si fuésemos políticos? ¿Nos votarían? Entonces, ¿cuál es el problema? Pareciera ser que no es un problema técnico. ¿Cuántos papers, cuántos talentos, cuántas fundaciones con planes dignos de escasos de Harvard? Estamos ante un problema más grave y más profundo. Un problema adaptativo, social, donde la solución es mucho más compleja y no está estandarizada. Nos cansamos de ver décadas de volantazos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Discusiones sin sentido, donde cada actor busca el beneficio para su sector, para su tribu, olvidándose del bien común. ¿Quién podría criticar al sector empresario por defender su clúster? ¿O a un sindicalista que defiende a capa y espada a sus obreros? ¿O a un tercer sector o una organización social que pide más y más para sus seguidores? A simple vista lo están haciendo bien. Pero los resultados nos dicen que no, que no lo estamos haciendo bien. Que tenemos empresas más pobres, tenemos obreros más pobres, una sociedad toda más pobre. Pero no solo desde el criterio económico, sino desde la visión, desde la educación. Más pobres desde la visión de la seguridad, desde la calidad de vida, desde la institucionalidad. Desde el futuro que estamos proyectando como sociedad. ¿No será hora de entender que debemos actuar pensando en el sistema? Y el sistema es el país, donde el problema a resolver es cómo tener una Argentina mejor. Siendo eso lo que nos una, una Argentina centrada en valores. Es complejo, ¿no? A veces pienso que el día que los empresarios, que los sindicalistas y los sindicatos, que las organizaciones del tercer sector, que los políticos se olviden de mirarse al ombligo, de defender su quinta y empiecen a construir sobre valores y le podamos explicar a nuestros sectores, a nuestros seguidores, que no maximizaremos nuestro sector en detrimento de otro actor, de otro sector. Si no, que buscaremos el bien común. El día que esos líderes y esas decisiones vayan a resolver el problema de tener una Argentina mejor, incluso ante el reclamo de sus seguidores, ese día habremos empezado a construir una mejor Argentina. A todos ustedes, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Este primer día vamos a tener un panel de contexto, donde nos va a acompañar el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pellegrina, va a estar José Góvez, especialista en agronegocios, para hablar de cadenas de valor, Martina Rúa, que nos va a hablar de innovación, y Tomás Peña, que hoy está liderando el sector de Agitech, todo lo que es las disrupciones de las tecnologías en el agro que viene y lo importante que será esto para la Argentina en su clúster número uno, que es el agro. Así que, una vez más, agradecerles a todos y, Daniel, cuando quieras, te dejo la palabra. Muchas gracias. Bueno, de verdad, un agradecimiento enorme a José por esta invitación a este panel y a toda la labor que hace a través de Apli y Visplic, verdaderamente todo un emprendimiento realmente que hace falta para la Argentina y, bueno, valoramos mucho. Así que, desde ya, José, muchas gracias por invitarme a este panel y desafiarme a dar algunas ideas del contexto en el cual nos estamos manejando y tratar de hacer alguna mirada en ese sentido. Y, bueno, quizás son más cuestiones y preguntas las que traigo que las respuestas, pero por lo menos vamos a tratar de centrarnos en esta visión. Y, bueno, tenemos producto de esta grave crisis que sufre el mundo de la pandemia por este coronavirus que se ha sido tan famoso, un mundo complicado, un mundo cuyos gobiernos, de alguna manera, a veces se han manifestado perdidos, gobiernos que también se están desconcertados, los mismos que las sociedades del mundo. Y ahí también se ve la falta de un mundo de líderes fuertes. Quizás, digamos, hay líderes, pero no de la categoría que nosotros buscamos, de los líderes pegagógicos, sino son líderes más demagógicos, fuertes, y vivimos en Estados Unidos, en Rusia, en las países de la región latinoamericana también, algunos ejemplos, pero no de estos liderazgos constructivos y pedagógicos que son los que me parece que construyen verdaderamente en el mundo. Entonces, vemos sociedades a veces medias perdidas. Entonces, por un lado, esto desde el lado político y desde el lado económico, indudablemente, digamos, un golpe fuerte, muy grande, que ha provocado fundamentalmente el primer perjuicio, la incertidumbre, la incertidumbre, digamos, a nivel de los consumidores, a nivel de los promotores de empresas, y por supuesto de los gobiernos que han buscado muy distintas maneras de abordar, digamos, las crisis que se han generado por esta pandemia, con distintos tipos de ayudas, y con lo que tienen al alcance de la mano, pero claramente, digamos, con una economía que está en dificultades y que va a entrar en dificultades, porque, digamos, se puede hacer un ranking de las caídas de los productos brutos internos a nivel del mundo, y son sorprendentes los números, y por supuesto, seguimos a nuestra misma región o país, y nos va a alarmar, todavía no se sabe si la caída va a ser del 10 o del 15%, son números astronómicos, y además, digamos, en la velocidad de caída de los productos brutos. Entonces, eso está implicando también, de acuerdo a cada país, cuál es el modelo de salida que van a poder encontrar, y a partir de ahí, digamos, un poco la mirada de futuro, si va a salir esta famosa B, W, la Nike, o lo que sea, pero lo que sí, digamos, tenemos que tener en consideración y tenemos que tener en cuenta, por lo menos hacia lo que a nosotros nos atañe desde el agronegocios, es que va a haber una caída del comercio, se estima en algunos indicadores, digamos, ofrecidos por entidades mundiales que va a haber alrededor de un 20% de caída en el comercio global del mundo, y eso, digamos, bueno, es menos comercio, siempre, digamos, por supuesto, es economía más con problemas. Entonces, de alguna manera, un panorama muy sencillo, digamos, en lo político y en lo económico, cómo se reconfigura este panorama, y bueno, y ahí entonces vendrá a todos, digamos, cuáles son las ideas que se van a volcar y cómo nos van a ser estos liderazgos que de alguna manera son tan imprescindibles a la hora de la salida. Y entonces ahí tenemos que tener un ojo muy abierto, porque estos procesos, estos procesos se aceleran con impactos como el del coronavirus. Entonces, y la crisis de la pandemia. Pero entonces ahí tener el ojo bien abierto a cortinas de humo que a veces aparecen, y tenemos hoy, digamos, siempre en el mundo populismos latentes, que de alguna manera, bueno, bajo este signo de que todo es nuevo, que se va a reconfigurar todo, que todo va a ser distinto, que, digamos, cualquier cosa puede aplicar a la solución y puede pasar cualquier cosa, bueno, estas cuestiones, digamos, son a veces cortinas de humo de los populismos que son muy inteligentes a la hora de construir poder, tener una estrategia de poder, por supuesto, generar un relato atrás de esa estrategia, y por supuesto también algo que se sabe usar mucho, y hoy, digamos, también es parte de la pandemia, que es la viralización de la comunicación, ¿no? Con la velocidad que se generan, digamos, circuitos comunicativos que verdaderamente, bueno, traen entonces sus consecuencias. Y además todo esto asociado a una capacidad de gestión que hay que reconocer que, digamos, siempre está. Entonces estos populismos que a veces aceleran estos procesos va a ser, digamos, la contraposición de las ideas correctas que vienen del lado de la institucionalidad, del institucionalismo, ¿no? Instituciones fuertes, entonces allí va a empezar, digamos, un primer debate a nivel de los países, y lo vemos muy claramente en nuestra Argentina, la razonabilidad de las ideas con las que se aborden estas cuestiones, bueno, va a ser parte de la solución que tengamos hacia el futuro y de la salida que tengamos y de la reconfiguración, ¿no? Y ahí también, como segundo punto, habría que mirar muy detenidamente las consecuencias y tratar de zarandear bien cuáles son las consecuencias que trajo la pandemia y fundamentalmente, digamos, las secuelas de esta cerrazón, digamos, de las posibilidades de las libertades y de las posibilidades de la economía, vía, digamos, las cuarentenas, versus los problemas viejos y estructurales que tienen los países y que especialmente la Argentina tiene, ¿no? La Argentina de desarreglos de tantísimos años, de malas políticas aplicadas a todo nivel, este, bueno, digamos, me parece que no le puede echar la culpa de esas desestructuras tan grandes a, digamos, a este problema de un virus, ¿no? Entonces, me parece que hay que abordar muy bien y con mucho criterio estas cuestiones. Y allí, de la razonabilidad de estas ideas, veremos cuál es, digamos, lo que prima, ¿no? Si prima, digamos, los estados, los estados que tienen muchas ganas a veces de volver y de hacerse fuertes, este, digamos, pero entendiendo, digamos, un estado desmesurado y fuera de su foco y de su necesario rol como subsidiario de la actividad privada y de hacer las cuestiones que los privados no podemos hacer. Entonces, si se desencaja de ese rol subsidiario, bueno, realmente, bueno, allí, digamos, hay una mirada distinta. O esos estados que tienen que estar al servicio, digamos, de los privados, ¿no? Pero el servicio verdadero, ¿no? Digamos, dicho en palabras, como muchas veces escuchamos, sino, efectivamente, con las medidas correctas, ¿no? Entonces, si va a estar el estado por encima de esto o van a estar los privados y la actividad privada como motor de la economía, ¿no? Y eso, ese debate, digamos, de razonabilidad de ideas es la que va, de alguna manera, también a generar, a marcar el rumbo futuro tan necesario, ¿no? Y entonces, allí volver, si es que vamos a ir por el lado de la economía sustentada sobre la base de la actividad privada, la empresa, digamos, y creer en esa capacidad de lo privado y de la empresa como generadora de oportunidades, como generadora de riqueza, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, bueno, sustentar la reconfiguración justamente del sector empresario en el sentido de darle oportunidades de crecer. Porque, realmente, si ahí tenemos un problema en la Argentina, es este, ¿no? He estado mirando algunas estadísticas que indicaban que, por ejemplo, a nivel de la región latinoamericana, no hablemos, digamos, del mundo, digamos, más desarrollado, sino de nuestros colegas de las vías de desarrollo como Latinoamérica, tenemos que hay alrededor de 40, 45 empresas cada mil habitantes como un índice. Pongamos un ejemplo, digamos, que a veces se refleja mucho que es el país de Chile, ¿no? Chile tiene 58 empresas cada mil habitantes, pero Argentina tiene solamente 14 empresas cada mil habitantes. Entonces, digamos, si no creemos en la empresa como motorizador del trabajo, como motorizador del bienestar y como generador de las oportunidades, digamos, para este modelo de desarrollo que, de alguna manera, necesita la empresa como base, y bueno, verdaderamente, entonces, bueno, va a ser difícil. Entonces, ahí vendrá una señal muy fuerte y esa señal tiene que venir con justamente la generación de un ambiente propicio de negocios para que las empresas puedan prosperar, porque la única manera de generar empresa es con inversión y la inversión, siempre lo digo, es hija de la confianza. Si no tenemos confianza, digamos, en el marco en el cual tenemos que generar las inversiones, bueno, no habrá empresa y no habrá entonces trabajo, no habrá, digamos, bienestar, no habrá desarrollo. La inversión, que efectivamente es un número que tenemos que mirar muy detenidamente en Argentina, ¿no? Argentina tiene un nivel de inversión aproximadamente actual del 12% referido al PBI como inversión bruta, y verdaderamente eso no alcanza ni a pagar las amortizaciones de la propia inversión. Así que imaginemos a dónde tenemos que ir a niveles, digamos, promedios que más que duplican esta necesidad de inversión respecto al PBI. Entonces, verdaderamente ahí tenemos que poner mucho foco en la inversión. Entonces, desde lo que es el sector privado agroalimentario, bueno, vemos que también esta pandemia, digamos, trae sus cuestiones, ¿no? Es decir, los roles fundamentales que tenemos desde lo que es el agroalimento de mantener provistos, digamos, a la mesa de los argentinos, pero del mundo también, como es la Argentina como proveedora de alimentos al mundo. Uno de los roles. El otro, por supuesto, que siempre se ha privilegiado y se ha trabajado mucho, y gracias a Dios se ha podido, digamos, el agroalimento argentino ha podido seguir funcionando durante esta cuarentena bastante normalmente, y eso es el resguardo de nuestra principal capital, que es el resguardo de nuestras propias vidas, pero también de todos los que colaboran y colaboramos, digamos, en la generación de cada uno de los capítulos de la cadena agroalimentaria. Así que el resguardo de la gente y de ese capital. Y, por supuesto, digamos, también, y eso se ha entendido, la necesidad de la estabilidad que propiamente el sector agroalimentario en la Argentina, pero en otros países del mundo también, genera hacia la economía, ¿no? Como un sostén de la economía y que, digamos, la necesidad de que siga funcionando este gran complejo económico. Entonces, esos roles, la verdad que destacar, y eso son las cuestiones que uno ya va viendo para la Argentina, un stress test, como se dice, o una prueba, digamos, pasada, porque verdaderamente Argentina ha podido demostrar, y eso seguirá siendo importante, seguir haciéndolo al mundo, que, bueno, que podemos ser proveedores de alimentos confiables, ecológicamente producidos, socialmente producidos, pero además, digamos, de que seguimos funcionando en medio de adversidades como esta, ¿no? Es decir, acá el flujo de comercio exterior ha seguido bastante normal, y eso, digamos, es verdaderamente importante. Y eso es una mirada que el mundo también está atento hacia los países, en este caso Argentina, pero yo creo que es toda la región, Brasil, digamos, Brasil tiene récord de exportaciones de alimentos en estos últimos seis meses, ¿no? Argentina va por el mismo camino también. Así que verdaderamente, ahí me parece que es una de las cuestiones para, digamos, mirar hacia adelante como un test que se ha podido pasar y que sea, digamos, capitalizado. Y otro, que tiene que ver con la manera en que producimos también, por supuesto, ¿no? Porque, digamos, nuestra forma en general, digamos, hacia la sociedad, digamos, pero asociada a la manera de producir, digamos, en espacios más grandes, con, por supuesto, distanciamiento y demás, también es un activo que tenemos que mirar con detenimiento y explotar en el buen sentido a la hora de también vender nuestros productos. Por eso, características de esta pospandemia, digamos, que van dejando algunas cuestiones y, bueno, como principal, me parece sintonizar con los consumidores, sintonizar más finamente, ¿no? Nosotros siempre sostenemos que efectivamente tenemos que pensar todas nuestras empresas y nuestra cadena de producción sobre la base de la mirada de los consumidores. Eso es un discurso clásico, pero hoy se ve reforzado, se ve reforzado fuerte, ¿no? Porque, digamos, los canales han sido muy, los canales de comercialización de los productos ha sido algo que se ha afectado mucho, todo lo que es fast food, todo lo que es, digamos, del IBEX y cuestiones, digamos, ha traído consecuencias graves a nivel de muchísimos países que han tenido que tirar productos. Recuerden, Estados Unidos que ha tirado más de mil camiones de leche porque no tenían canal para poder, digamos, ubicar eso que era, digamos, los fast food. o como les ha pasado también, digamos, de que al tener tan sistematizadas las fábricas y esto, digamos, también va a otro punto que tiene que ver con la simplificación de las cadenas de valor, tan sofisticadas las fábricas, bueno, al no tener gente no podían operar esas fábricas y, digamos, y se paralizaba, digamos, una actividad, ¿no? Así que, realmente, eso creo que va a reconfigurar parte de nuestras empresas con mirada al consumidor, pero fundamentalmente hacia buscar esa fidelización tan necesaria que tenemos que lograr con quienes consumen, digamos, lo que nosotros producimos y fundamentalmente de la mano de todo esto, de mostrarnos amigables con todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, así también otra de las cuestiones que me parece que tenemos que tener como, digamos, como mirada es, bueno, la regionalización también de los sistemas de producción y de los sistemas, digamos, globales de comercio, ¿no? Y hay una mirada muy cercana también a nuestra Latinoamérica que es tan querida, ¿no? Es decir, principalmente el Mercosur, donde tenemos una oportunidad muy grande, no solo, digamos, porque se amplía nuestro mercado interno, sino también porque nos genera unas oportunidades extraordinarias, digamos, como gran bloque productor de alimentos hacia el mundo. Recordemos que Brasil es el primer exportador neto de alimentos del mundo y Argentina es el segundo. Entonces, realmente, eso es realmente formidable. Entonces, y haber pasado este test, como dije antes, nos posiciona mejor todavía, ¿no? Entonces, allí tenemos una oportunidad y una Latinoamérica que, digamos, también tiene sus necesidades y también tiene, digamos, sinergias positivas, probables y posibles con el marco sur. Y esto de sintonizar tiene que ver mucho con acercarnos, con acercarnos mucho a los consumidores y transmitir, bueno, transmitir primero lo que somos, lo que somos, lo que hacemos, pero fundamentalmente dónde y cómo lo hacemos, que eso, digamos, es una materia pendiente, digamos, especialmente en nuestro país y ahí me parece que tenemos mucho por crecer y esto va a ser, digamos, como una característica necesaria post-pandemia, ¿no? Y después, el segundo gran capítulo que parece que podemos tomar así de esta cuestión, tiene que ver con la digitalización, ¿no? se va a hablar mucho en estos días de esta cuestión, pero son desafíos enormes de todo punto de vista, ¿no? De la adopción de nuevas tecnologías, por supuesto, entendiendo que la tecnología va a ser quien aporte el mayor, digamos, crecimiento del volumen de nuestras producciones, va a venir explicado por la tecnología, entonces, no por los recursos naturales, sino por la tecnología fundamentalmente, entonces, allí tenemos una enorme cantidad de cuestiones disponibles, en identificación, en seguros, y tiene que trabajar enormemente en seguros paramatrizados, de precios, seguros climáticos, y que hablar de lo que es el comercio electrónico y el, digamos, y el pago electrónico con verdaderamente oportunidades enormes, la manera de funcionar, digamos, hasta institucionalmente, todo lo que viene de la mano del blockchain, big data, internet de las cosas, robótica, sensores, bueno, van a ser cuestiones que van a estar act-tech, verdaderamente, nosotros estamos muy involucrados en este proceso porque realmente nos entusiasma ver todo lo que tenemos por delante en ese sentido, especialmente, además, de la mano de los jóvenes, que es un gran capital que tiene, especialmente, nuestra región, de tener, digamos, agricultores y activamente jóvenes en la actividad empresaria. Entonces, allí, digamos, todos estos desafíos que, por supuesto, de la mano del marketing y del comercio van a venir creciendo. Entonces, con estas, digamos, sencillas dos características, sintonizar con los consumidores y aprovechar todo lo que nos da la tecnología, especialmente la mano de la digitalización, bueno, tener una mirada de salida de todo este proceso con dos características que me parece que son, digamos, bien importantes, ¿no? la esperanza por un lado y mucho trabajo por otro, ¿no? La esperanza justamente sustentada en que tenemos, digamos, enorme cantidad, capacidad de recursos humanos, fundamentalmente, recursos naturales que son muy valiosos también a la hora de poder, digamos, procesar, trabajar, digamos, y crear, digamos, toda la riqueza que se puede hacer desde el agronegocio, pero además, de una manera formidable, digamos, en amistad con el medio ambiente y verdaderamente hay todo un desafío enorme ahí también de trabajo, ¿no? Orientado a poder posicionarnos muy bien respecto a nuestros consumidores, como dije antes. Pero además, entender y sentirnos muy orgullosos de que, digamos, el agroalimento, digamos, es una solución para el mundo, una solución necesaria para el mundo, ¿no? Es lo que siempre decimos, un mundo que nos desafía con 9 mil millones de habitantes dentro de poco tiempo y que necesita, digamos, un crecimiento de la producción de alimentos muy fuerte, del 40, 50%, según FAO, estamos en capacidad, por eso, digamos, la bendición de este marco sur fuerte, digamos, como capacidad. Ese mundo que también, digamos, tiene sus dificultades, ¿no? Donde todavía tenemos más de 850 millones de gente que está subsumida en la pobreza y que especialmente toda esta crisis económica, bueno, va a generar más, ¿no? Tenemos 140 millones de habitantes todavía que todas las noches se van a comer con hambre, se van a dormir, perdón, con hambre, digamos, sus lugares de origen, ¿no? En el mundo y ese flagelo que se va lamentablemente a duplicar probablemente con este problema del coronavirus. Entonces, verdaderamente, ahí hay mucho de trabajo que tienen que hacer los gobiernos y por eso viene el segundo capítulo, el trabajo, ¿no? Y ahí insistir en las ideas correctas a nivel de las naciones y a nivel de los privados, ¿no? Las ideas correctas que tienen que ver con la cooperación, la cooperación tan imprescindible, digamos, a la hora de abordar estos procesos mundiales, digamos, quizá, digamos, arrancó muy bien esto en lo que fue la cooperación hacia la salud, mirada hacia la salud, digamos, hacia la generación de la vacuna, ¿no? Sorprende y creo que los beneficios están en la rapidez con la que se está obteniendo resultados, cómo hay colaboración, digamos, de distintas fuentes científicas del mundo. Bueno, la cooperación, la colaboración tiene que ser parte de la solución, digamos, de estas ideas correctas, ¿no? Porque vamos a tener también a nivel de los gobiernos muchas dudas respecto al sistema comercial y seguramente allí vengan dificultades, vemos esa polarización del multilateralismo versus, digamos, bilateralismo en el comercio muy fuerte, ¿no? Y todos estos arreglos y desarreglos que hacen dos grandes potencias como Chile y los Estados Unidos que influyen tanto en los mercados y nos influyen tanto a nosotros. Bueno, recuperar ese multilateralismo realmente va a ser también todo un desafío si es que es posible o reconstruirlo, ¿no? Probablemente muchos estados que se ven tentados también a un comercio mucho más administrado y al proteccionismo y eso ya la historia ha demostrado que no es el buen camino, por eso digamos es muy importante lo anterior también. Y además muchos países que en este momento y justamente por eso este test que hemos pasado adelante como proveedores de alimentos es tan importante porque muchos países que van a querer volver a viejas intentos de autosuficiencia alimentaria, ¿no? Con los perjuicios que ya hemos visto de subsidios crecientes, de volúmenes que después no se pueden administrar y de perjuicios para todo el mundo finalmente, ¿no? Que afectan a la comercio mundial. Por eso estas tres cuestiones hay que tenerlas también en detalle. Por eso es muy importante lo que podamos hacer desde el sector privado y por eso las organizaciones, las instituciones son las que tienen que fortalecerse frente, digamos, a los intentos de los populismos como arranqué y las instituciones son las que de alguna manera van a poder alimentar positivamente y con liderazgos positivos estas agendas del sector digamos estatal en el mundo en nuestro país pero fundamentalmente también al nivel de lo que es nuestro sector privado y del rol que tenemos que jugar en nuestras instituciones. Así que ese es un poco el mensaje me parece para poner un poco de contexto en esta magnífica iniciativa que siempre todos los años los acompaño porque verdaderamente uno aprende mucho y la verdad es que es el único camino aprender la base de educación es la que sostienen las sociedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!